Acción Acción ¿Estás grabando? Si estoy grabando Hola chicos como están venidos a She's the Game Hola chicos como están venidos a She's the Game En este video vamos a estar haciendo un story time Chicos en este story time vamos a estar hablando de lo que está sucedió Vamos a estar hablando de esto Chicos miren Les voy a estar hablando mientras les platí Mientras me maquillo Pero bueno vamos a empezar Vamos a empezar cuando yo diga ¡Ruera de maestro! Bueno chicos ya volvimos Entonces vamos chicos vamos a empezar Vamos a llegar un poquito más acá Miren chicos en este story time nos llamaron Para ir a una iglesia Y a esa iglesia hace mucho que nosotras no íbamos Porque ya saben que estamos ocupadas en vacaciones Escuela de arte y escenia Mi tía estaba enferma etcétera Entonces ya tenemos muchas cosas que hacer Entonces no podíamos hacer todo eso al mismo tiempo Entonces nosotras Amaya es aquí que tenemos Nosotras queríamos Bueno que hoy no podíamos ir tampoco chicos Porque obviamente ya como ustedes Algunos de ustedes sabrán Nosotros entramos al regreso a clases Entramos al regreso a clases Y nos dieron por ende nos dieron muchas tareas El lunes tenemos una exposición Y esa exposición tenemos que aprendernoslas Y tenemos que acostarnos muy temprano Porque mañana tenemos que levantarnos temprano Para ir a escuela de arte y escenia Y entonces chicos no podemos hacer eso todo Porque tengo que grabar este videito Tengo que editar este videito Si ustedes comentan comentarios Tengo que responderle sus comentarios Entonces no puedo ir Díganme chicos en los comentarios De que tengo que hacer Si tengo que ir Espera Isha un momentito Este es lo más esperado del video Cancioncita que tu conoces Adivina la canción Amor yo tengo que hacer Pero vamos a decirles otra cosa La cancioncita Díganme en los comentarios Que quieren que diga La cancioncita que tu conoces Adivina la canción Adivina la canción Con Sheik The Game Vamos a ponerle Adivina la canción Con Sheik The Game Y la canción Cancioncita que tu conoces Adivina la canción Con Sheik The Game Dice Bueno chicos Ya esta la canción Pero vamos a cambiar Un poco de tema Vamos a estar hablando De mis Una de mis De los youtubers Que más veo Que es uno de mis amigos Que es Junior 277 Junior 277 Muchos saluditos para ti Vamos a estar mandando saluditos Muchos saluditos para ti Vamos a estar enviando Los saluditos a Davison La Londrina Davison La Londrina Que también Esta super activo En nuestros videos Muchos saluditos para ti También vamos a estar Mandando saludos A Dios Mayri Dios Mayri Leranzo Muchos saluditos para ti Dios Mayri También vamos a estar Mandando saluditos A una muchacha Que a una chica Que es Muy amiga de nosotras Ya que Por lastima No esta en la escuela Pero ella es Valery Peña Valery Peña Chicos miren Creo que nos faltaron Personas Pero estos son Lo que Están más Más o menos Activos No sé No sé Si les falta Chicos entonces Ya me voy a poner El polvo Para sellar El maquillaje Bueno chicos También enviamos Saludos A nuestros Profesores También nos mandan Saludos A los Medios HD Los Medios HD También me enviamos Saludos A Yancel Alejo Yancel Alejo Y otra vez A Junior 277 Junior 277 Que esos Youtubers Son unos Youtubers Suscríbanse A su Canal Junior 277 Junior 277 A los Medios HD Los Medios HD Y A Obviamente Yancel Alejo Yancel Alejo Suscríbanse A sus Canales Suscríbanse A sus Canales Chicos Hay una Amiga Que creo Que si Ella va A tirar Un Canal De Youtube Que Es Una amiga Se llama Dios Mighty Dios Mighty Si tú Me estás Viendo Saca El canal De Youtube Dios No Pero bueno Pero bueno Chicos Hasta aquí El video De hoy No olviden Suscribirse Y darle Like A este Video Suscríbete Y dale Like Nos harías Bastante Feliz Si Bueno Chicos Hasta aquí El video De hoy No olviden Suscribirse Y darle Like A este Video No se Vean El próximo Video Sián Que Si De los Lunas Marta Y Mercola Y Más Bien Todos Los Días De la Semana Chicos En los Comentarios Si tenemos Que ir O no Tenemos Que ir Al Y Nos Amos Tres Tres Tres